Hablemos de Cintia Clitbo. Resulta que la atundieron, la atundieron en redes sociales porque llamó flojos a los adultos mayores que deciden pedir silla de ruedas en los aeropuertos, ¿no? Y pues vuelve a estar en el ojo del huracán, ya que a través de redes sociales dijo que, bueno, primero dijo que iba a viajar en modo Grinch, que no le encanta la Navidad, y luego criticó a los adultos de la tercera edad que utilizan sillas de ruedas, dice flojos a los viejitos que utilizan la silla de ruedas, ya que considera que de esa manera van a pasar más rápido. Por favor, si son viejitos, no sean flojos, porque le da a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije, ¿ves? Quería silla de ruedas. Y bueno, pues la gente se le fue a la yugular y le dijeron que era de muy mal gusto el comentario y que no estaba siendo realmente empática, pues, con las personas que batallan para poder caminar, ¿no? Que luego es muy complicado, o sea, la verdad es que cuando te toca ir en un avión donde ves cómo batallan los adultos para subir, pero también luego las familias luego se nos atarantan muy cañón, te voy a decir por qué. Porque yo estaba viendo, por ejemplo, el otro día que viajamos a Guadalajara, me llamó mucho la atención que iba subiendo una señora grande con sus hijas, y resulta que, pues, el asiento que escogieron estaba hasta el final del avión, entonces imagínate todo lo que la haces caminar, ¿no? Entiendo que a veces a lo mejor ya no alcanzas el vuelo en el asiento, pero también a veces creen que por ser adulto mayor les van a dar oportunidad, pero a veces los vuelos van llenos. Bueno, pero en ese caso la hija dice, quédate aquí mamá, yo camino hasta el final. No, pero ella quería quedarse junto con la mamá, entonces es más difícil que dos asientos estén disponibles, ¿estás de acuerdo? Pues por la época, yo no creo que sean flojos, lo que dice Cynthia Clibbom me parece totalmente egoísta y falto de realidad. Una persona de la tercera edad, pues ha trabajado toda su vida, claro que están cansados, a lo mejor no ha trabajado, pero han vivido muchísimos años y no sabemos qué circunstancias de vida han tenido. Entonces, si se les puede facilitar el traslado en un aeropuerto que aparte son tan largas y aparte con las maletas y todo tan largas de sala a sala, y como nos pasó, ¿no? Que ya te cambiaron acá, ya te cambiaron allá, ya cuatro horas cambiándonos de sala. Para los adultos mayores, eso es lo vimos, es terrible. Es que aparte los aeropuertos son enormes, entonces aunque no seas adulto mayor, a veces quieres que te ayuden y te lleven un carrito, porque a veces te cambian la sala de la 1 a la 70 y te tienes que aventar 70 salas para caminar o corriendo, porque ya el vuelo ya está cerca, y entonces ese es el problema. No me parece que sea por flojos, me parece que es simplemente por poder o no poder caminar, por comodidad o no. Creo que es poco empática, Cintia, ¿no? La verdad. Me parece que es fácil hablar desde el privilegio de no tener una discapacidad, una discapacidad, no poderte mover tan rápido, no poder ser tan ágil como cuando eras joven. Hablar cuando puedes correr, si te está dejando el avión, se me hace muy fácil, pero un señor o una señora no pueden decir lo mismo. Es que yo creo que hay poca cultura respecto a esto, sobre todo en México. No es un país en donde sea fácil, por ejemplo, cuando tú quieres ir a un concierto, no hay lugares para personas, si no es en lugares muy grandes o bien como el Auditorio Nacional, no hay lugares que faciliten el acceso para personas con sillas de ruedas. Yo te lo digo porque tengo una persona en mi familia que luego le gusta ir a conciertos y pues no hay manera, o sea, no hay forma, porque no hay lugares para personas con sillas de ruedas que quieran disfrutar un concierto. Luego lo que hacen es acomodarlos, algunos empresarios dicen, ah, bueno, tráiganselos hasta la primera fila, pero no siempre pasa. Entonces creo que Cintia es el reflejo de la mala educación que tenemos en este país para personas en silla de ruedas o en condiciones que no se les hace tan fácil la vida como a Cintia, ¿no? Pero aparte es sangrona y maleducada porque dice, ay, estaba un señor ahí en una silla de ruedas y le dije, por eso está tan gordo. Eso es totalmente falto de sensibilidad de parte de Silvia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Cintia Crisbo? La verdad, qué pelada, ¿eh? Qué pelada, Cintia Crisbo, porque eso no se hace, o sea, no, no, además, ¿en qué te está afectando a ti? A ver, vamos a hacer, ahora vayámonos hacia ella específicamente. Quería la silla. A lo mejor quería que la pasearan en la silla y estaba un señor ahí y eso fue lo que la enchiló. Es que estás de acuerdo que a ella, ¿en qué le va a perjudicar que una persona pida silla de ruedas o no? No, ¿qué le va a perjudicar a ella? Nada. Ella se va a subir al avión igual que siempre, igual que todos, y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces me parece una falta de respeto, de sensibilidad, etcétera. Entonces, maleducada y pelada. Gracias. Gracias. Gracias.